DOMAC, Ingeniería y Construcción Diseñamos, fabricamos y montamos todo tipo de estructuras metálicas para la construcción y minería. Realizamos diseño, fabricación y montaje de techos metálicos, estructuras de naves y pórticos industriales, estructuras y coberturas para centros comerciales, fabricación de tanques metálicos de almacenamiento, escaleras, barandas, plataformas, cercos metálicos perimétricos, entre otros. También fabricamos e instalamos sistemas contra incendios y todo tipo de proyecto electromecánico y electrohidráulico. DOMAC, construyendo sueños que suman.